En el marco de la exposición de textiles nahuas y otomíes, artesanos participan mostrando sus técnicas de elaboración. El pasado 23 y 24 de octubre, Janeth Ranchero Velázquez, artesana de San Juan Istenco, mostró piezas de pepenado, deshilado y bisutería de su comunidad. Nosotros nos dedicamos a la artesanía, bordados de pepenado, chaquira, deshilado, punto de cruz, hilván y los tejidos. Aproximadamente hace como 5 años lo aprendí por mi suegra y por mi cuñada, que ellas son artesanas de allá. Lo aprendí por ellas. Bordados cuyos diseños tienen un significado. Algunos plasman la naturaleza, flora y fauna de su comunidad. Otros más son innovaciones. Así como las blusas de corte cuadrado tradicional o concisa, manga larga o corta, camisas de cuello sport o cuello mao. La bisutería elaborada con semillas es una propuesta más. Bisutería de maíz, que elaboramos ahí con los maíces en colores naturales. Pues sí, somos ricos en variedad. Tenemos muchos colores allá, en los maíces, en las pepitas. Y ya vamos ahí perforando, que es un poquito a veces complicado. Con el mismo objetivo de enseñar sus técnicas de elaboración de tejido en alto liso, Daniel Sastre Rodríguez estará el 31 de octubre y 1 de noviembre. Vengan al Museo de la Memoria a presenciar la exposición Náhuatl y Otomí en textiles. Y pues yo como artesano voy a estar durante el fin de semana. Vamos a estar tejiendo. El turista va a venir a ver el museo y se va a encontrar con artesanos elaborando sus piezas y haciendo sus tejidos tradicionales. Los artesanos estarán de las 11 a las 16 horas en la exposición de textiles Náhuatl y Otomíes para que los interesados conozcan el proceso de elaboración. Para Sistema de Noticias, Edith López.